Va a sacar el centro, al final mete el balón al corazón del área, Miquel Rico Toca el balón para Oscar de Marcos, ahí está la media vuelta, Duril, golazo ¡Gol! ¡Qué delantero centro! En el concepto que ya he comentado durante la primera mitad Me da la impresión de que el problema de manera teniendo posibilidad de bajarlo y de jugarlo Y ojo a Susaeta, Susaeta contemplaba todas las posibilidades, el pase para Duril ¡Gol! Aritz a Duril, señor Capaz de definir de esa manera después de luchar de manera titánica con los centrales del Levante durante 90 minutos Levante cero, Aritz Tiene la pausa necesaria para deshacer esa posición antirreglamentaria Según este Levante, de cara a los últimos 18